¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dos, uno, fucking let's go! Jutty ha enseñado y ha dado carrera, pero improvisamos, lo hacemos en la nueva, porque en el parque no existe la frontera. Puede ganarme, aunque lo sepa grada entera, pero se sabe sus cuartas, yo no sé ni mis primeras. ¡Ah! Jutty ha venido para llevarse el cinturón y es por eso que por mucho que tú te creas que vas a ganar los chales de campeón. Dentro de tu peli eres el hombre del director, condenado a estar por debajo de tu proyección. ¡Eh! Dímelo, men, ¿sabe que me vengo en floto? ¡Eh! Con este fin le he derrotado. ¡Eh! Oye, Seema, no veas que diferenciado te noto. ¡Eh! Por eso tú has llegado hasta la jodida semifinal el loco, porque tu momento más dulce es el más doloroso de otros. Dímelo, men, ¿sabe que te gano que pesa? Claro que los insultos a Quesada mis pana no cesan. ¡Eh! Me da igual si tú en la Paz mundial, Y al después nos piensas, si te sientas con un nazi, hay dos nazis en la mesa. Yo, lo parto en el floque, yo sueno, eh, hermano, como el Tano y el Tote, rapeo y al toque, balonce, esto y trote. Rapeo mejor y esto lo note. Me habla de la paz mundial, le gano con fumando hash y escuchando Mundial del hockey. Es más aburrido que el Mundial del hockey. La lotería es ganarme, normal que un día le toque. Creo que me odia de toque, le toque la media, la media, el enfoque. Parece silenia, pillas el rebote. No lo pillas, te pensabas que te ibas a colar de forma sencilla. Su jeep siempre es acribilla, sigue bote de cuclilla porque no va a parar en ningún momento de dar cuchillas. El Mundial del hockey, hoy que rima tan sencilla. Tú, mal portero, no dejas de tomarte las pastillas. Dímelo, pana, si salta la grada conmigo y mano levantada. Porque la verdad es que le voy a matar y le voy a dejar sin guardada. Claro que el hockey es buen rapero, eso me agrada. Que se va a defender el podio porque envía por la Olimpiada. La Olimpiada me faltaba una pana, no sabes pillar la entrada y llevas ocho temporadas. Te dejo el chocho, aliño como ensalada, soy el niño que no sale en la portada. Hermano, no sueltas parrafadas, el puto Chuti me ha cortado la entrada. Qué prisa que tenías de tirarme la pensada. ¡Vale, vale, vale! ¡Nos enchichamos, nos enchichamos! ¿Dónde está esa gente que ama el freestyle? ¿Dónde están los del fondo? Los de delante gritan mucho, los del fondo no gritan nada. Aquí todos movimos a disfrutar del espectáculo, de disfrutar de la energía del freestyle. ¿Y dónde está Valencia? Valencia, se está jugando un puesto en la final. Valencia, ruido. ¡Let's go! Segunda ronda, 4 por 4. Luego tendremos una capela. ¡Ti, ti, ti! ¡Everybody, let's go! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Puérselo! La verdad que vengo solo con Midón, así que ve que ahora Chuti ha hecho su aparición. Soy Spiderman cuando le captan, cabrón. Un experto en joder la revelación. Con Midón, broda, se olvidó, se metió al Midón. Eres una olvidona, no minó, no miró todas. Yo bebiendo soda con limón, en una limusina color croma. No repos de ninguna en este evento, solo hace combinaciones todo momento. Así que no ganas el evento, no pretendas buscar una victoria por la retirada a tiempo. Hago combinaciones con mis acciones, en dos años os sabéis mis canciones. Freestyle y la acciones no termina, y yo germinaciones. Como dicen, que el tema es el rap, si luego se piran no los quieren escuchar. Miran para abajo porque son como el Tizán, yo solo miro para arriba como el niño de Only Up. Only Up, yo Only Rap, me pillo un cófina, tengo la fruta que confitar, yo juego con Vidal. Mira cómo le corrijo, si no responde cabrón, como un auto es hijo, en el tiempo soy el más prolijo, fui el ídolo de tu padre y seré el ídolo de tu hijo. No me estanco, yo fumo polen, pero no me encanto, todos los colores, olores rapeando. Mamá, no impone tanto. No me impone tanto, pero sabes, siempre falla. No me da ni la metralla. Fuma polen, porque no le dejan que vaya a la playa, ya que si bucea un poco, os puede dejar sin rayas. Me habla de las rayas y se queja, clavo cien miel de abeja maya y esté una raya en la ceja. Rapeo y ta compleja, hasta que hasta tu vieja se calla. No os imagináis lo duro que es el ser el número uno, que todo el rato quieran compararte y verte perder con cualquier niño inoportuno, que se piensa que en dos años te puede dar por el culo, mis frases tienen diez sentidos, que tú estés en semis ninguno. ¿Es el número uno esta escoria? Si no es ni el top dos de los novios de su novia. En eso, Skone se lleva la gloria y él es el segundo puesto, que a ti no te folla. It's time. No hay tiempo para más. Fuerte ruido. En tres, dos, uno, Chuty. Damas y caballeros.